Pues bueno, Luka Jovic realmente ahora ya oficial, ya tiene nuevo fichaje el Real Madrid, se acaba de hacer oficial, tengo el Twitter, bueno, como una locura, estoy viendo aquí, he puesto simplemente Jovic en el buscador, y sí, se acaba de hacer oficial, finalmente Jovic, nuevo jugador del Real Madrid, le ha ganado la tostada al FC Barcelona que lo tenía cerrado por 55, pone 60 y se lo lleva. Así es de ridículo, bueno, Bartomeu en sí, le acaban de quitar el jugador por la puta cara cuando anterior ya lo tenían firmado o ya estaba casi hecho, pero bueno, nada, a esperar también que se haga oficial el fichaje de Mendy, que está al caer, y por lo que he estado leyendo e investigando, hoy es Jovic, mañana Mendy y pasado Hazard, es decir, el Madrid en 3 días va a hacer oficial 3 fichajes que van a cambiar y revolucionar, ya os digo, la plantilla. Primeros 60 millones que dicen que ha costado Jovic, si hay nueva información y se sabe algo, tranquilos que aquí en el canal os informaremos de todo, pero Jovic ya es nuevo jugador del Real Madrid. Bienvenido a la Liga Española y a ver qué tal, a ver si tiene minutos y oportunidades, pero recordad que primero de todo está Karim Benzema. Veremos lo que pasará, os iremos informando, veremos esquemas, iremos analizando muchas más cosas, todo aquí en el canal. Espero que te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, activa la campanita y ya quieres, para estar informado y para, bueno, no perderte ni un fichaje, este es tu canal, así que suscríbete. Nos vemos chicos, adiós.